Tu grupo favorito Nadie cree que con este amor funciona No se quiebra, no se dobla Nada lo destroza Y este es tu misterio que examine Algumente de mi mente Me quemando mis neuronas Yo te amo hasta el infinito Soy igual como el meteorito Lo que siento amas lo voy a entender Tu duda, los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfía en que sea humano Me someto a la ciencia que enamoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan a ganar un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón, Dios nuestro eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro vienes no a parar Hombre, ¿quién más sale? ¿Quién más lembra? Yo te amo hasta el infinito Un sonido como un meteorito Lo que siento menos lo van a entender Me pregunto Un pecado como la luz La demencia de mi actitud Que repito nadie me va a entender Yo te amo hasta el infinito Yo te amo hasta el infinito Soy igual como el meteorito Lo que siento amas lo voy a entender Dura Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfía en que sea humano No ves Me someto a la ciencia Te indemoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Venga y lágrame un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón, Dios nuestro eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro vienes no a parar Hombre, ¿quién más sale? ¿Quién más sale? ¿Quién más le va a entender? Yo te amo hasta el infinito Sonido como un meteorito Y que siento amas lo van a entender Me pregunto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Que repito Nadie me va a entender Ok Pero digo Ok Aventura La demencia de mi actitud Superficial como un enigma Que a mí me falta un tornillo De remate sin salida Tu loco te has tornado Mami Yo te añoro y te valoro Más que a mi propia vida Yo te añoro y te dando Yo te añoro y te abri Nacho Y yo te enamoré Eu te añoro en mi actitud a a a a a a a a a